Si yo llegara al escenario, tenemos al niño en el piso, yo le evalúo, oye hijo despierta, no responde, abro la vía aérea, busco la ventilación y palpo el pulso. Pulso en este momento en el niño en el cuello. Preferentemente vas a palpar el pulso en el cuello, en ambos lados del cuello se percibe el pulso carotirio. Lo recomendable es que lo hagas de lado donde tú te encuentras. No cruces la mano porque inconscientemente agregamos el dedo pulgar y puedes tú mismo cerrar el paso del aire y ocasionar algo que llamamos reflejo vagal. Esto favorece que baje la presión arterial y provoque ritmos cardíacos muy lentos. Por ello es importante hacerlo de lado de donde nosotros nos encontremos. Voy a acercar la oreja y me voy a dar cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No percibo el pulso, por lo tanto tengo que aplicar la RCP. La RCP va a iniciar con compresiones. La zona de compresión para un niño es ubicar nuevamente las tetillas del niño, de tetilla a tetilla, cruce con el esternón. Pero ahora lo voy a hacer con una mano. Voy a colocar una mano en el pecho, la otra mano mantiene en la frente para mantener la posición de apertura de la vía aérea y voy a dar 30 compresiones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, veintisiete, veintiocho, veintinueve, uno. Abro la vía aérea, uno y dos. Ubico la posición, uno, dos, tres, siete, veintiocho, veintinueve, dos. Esto lo voy a hacer cinco veces. Treinta compresiones, dos ventilaciones. Lo debo de hacer la profundidad de las compresiones considerando cinco centímetros. Es lo que se debe de comprimir porque esto va a favorecer que circule la sangre. Si tú te conviertes en los pulmones a dar la ventilación y te conviertes en el corazón bombeando la sangre, este niño tiene posibilidades de sobrevivir. Y recuerda que la RCP avanzada que podría brindarse en un hospital sólo va a ser de beneficio si antes tú aplicaste un RCP básica. De nada funciona el soporte avanzado si la comunidad, si el papá, el maestro o la nana no inicia con la RCP básica. Esto es cansado, es importante la práctica y la práctica se recomienda que se hagan con maniquís. Todos podemos aprender a salvar vidas. ¡Gracias! ¡Gracias!